Los mejores sabores se logran con los mejores ingredientes. LG InstaView Door Indoor me permite ver el interior de la heladera sin tener que abrir la puerta. Así se reduce la pérdida de frío, se ahorra energía y los alimentos se mantienen frescos por mucho más tiempo. Ponemos en la sartén manteca, azúcar y las crepes y luego desglazamos con el jugo de naranjas. Voy a disponer los crepes en un plato y me voy a buscar frutillas y gajos de naranja a la heladera. ¿Listas las frutas? Voy al freezer a buscar mi helado. Con la heladera LG InstaView Door Indoor es más fácil preparar ricos platos.